Ingrid Encalda y Edith Espinal tienen mucho en común. Son inmigrantes con casos de deportación pendientes, refugiadas en iglesias de Denver, Colorado y Columbus, Ohio respectivamente. Y ambas recibieron documentos como este, en los que se les notifica que han sido multadas. La multa de Edith es de 497 mil 777 dólares. Ayer cuando recibí la carta sentí mucho coraje, porque el gobierno sabe dónde estoy, sabe que estoy aquí en santuario, en Columbus, Ohio. Son multas impuestas a inmigrantes por haber permanecido indocumentados en el país, pero para esta inmigrante mexicana es más bien otra táctica de la administración Trump para causar temor entre los inmigrantes. De intimidar a personas como yo, que están luchando por mantener su familia unida. El documento indica que la multa de Edith es por no haber cumplido el acuerdo de salir voluntariamente del país en el 2017 y por haberse quitado el grillete electrónico. La multa de Ingrid es de 4 mil 792 dólares. Pues los abogados ahorita me están aconsejando pues que no me asuste, que lo tome tranquilo, que vamos a apelar. Este abogado dice que aunque son casos civiles y no criminales, quienes hayan recibido estas multas deben asesorarse legalmente. Quizás personas que tengan, que son empresarios y que tengan esta cantidad sí deberían de tener cautela porque el presidente y la administración puedan congelar cuentas bancarias para poder recolectar esa cantidad. Aunque para ello tendría que haber todo un proceso. Inmigración y control de aduanas dio a conocer que comenzó a enviar estas multas desde diciembre del 2018 y que la cantidad es diferente según sea el caso. Pero los inmigrantes afirman que esta nueva intimidación de la administración Trump no las asustará. No, pues yo no me voy a ir, yo voy a seguir aquí refugiada en la iglesia, yo voy a seguir luchando por mi familia para que sigamos unidos. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.